paz de cristo mis amados hermanos el señor les bendiga damos gracias al señor por un día más amén gloria a dios porque pues hemos escuchado la palabra del señor y nos alimentamos en cada a cada día me bendecimos la vida de nuestro hermano daniel de nuestro hermano antonio y toda su familia señor los guarde los bendiga siempre amén gloria a dios vamos a cantar mis amados hermanos y les voy a leer un texto bíblico en salmos mis amados hermanos dice en salmos 47 en el nombre de jesús dice pueblos todos batid las manos aclamada a dios con voz de júbilo porque el señor el altísimo es temible rey grande sobre toda la tierra amén gloria a dios cantemos al todopoderoso con todo nuestro corazón amén gloria a dios llegaron se los tiempos aleluya el señor bendiga estas alabanzas amén en el nombre de jesús llegaron se los tiempos cumplieron se los días de aquellas profecías que el señor habló cuando iba a ser el templo al monte los olivos y con palabras vivas señales nos dejó cuando iba a ser el templo al monte los olivos y con palabras vivas señales nos dejó ya vemos que los tiempos cuán breves van pasando señales demostrando que cristo viene ya nos habla por las aguas nos habla por los vientos que ya se acerca el tiempo que cristo volverá nos habla por las aguas nos habla por los vientos que ya se acerca el tiempo que cristo volverá aleluya la vida del cristiano es muy alegre la vida del cristiano es muy alegre alegre cuando canta alegre cuando canta alegre cuando ora alegre cuando escucha la palabra del señor alegre cuando escucha la palabra del señor en el altar de dios en el altar de dios el fuego está encendido en el altar de Dios, nadie lo podrá pagar, nadie lo podrá pagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Nadie lo podrá pagar, nadie lo podrá pagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Alguien está aquí y yo sé que es Cristo, alguien está aquí y yo sé que es el Señor, puede bautizar, y yo sé que es Cristo, puede bautizar, y yo sé que es el Señor. Yo siento en mi ser a un Cristo de poder, yo siento en mi ser al Espíritu Santo, yo siento en mi ser que ángeles del cielo acampan a mi lado y me ayudan a vencer. Tu misericordia es mejor que la vida, mis labios te alabarán y así mi vida te bendecirá, y en tu nombre mis manos alzaré. Alzaré mis manos, a tu nombre Señor, alzaré mis manos, a tu nombre Señor. Mis labios te alabarán y así mi vida te bendecirá, y en tu nombre mis manos alzaré. En esta reunión Cristo está, pues Él ha prometido estar, donde dos o tres en mi nombre estén. Ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré, y yo lo siento en mí, aleluya, yo lo siento en mí, gloria a Dios, su santo Espíritu me hace cantar. Vamos a alabar al Rey, vamos a alabar al Rey, vamos todos a alabar al Rey, Vamos a alabar al rey, vamos a alabar al rey, vamos todos a alabar al rey. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. Que Jesucristo es el Señor, Jesucristo es Salvador. Que Jesucristo es el Señor, Jesucristo es Salvador. Aleluya. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con espadas, ni con ejército, más con su Santo Espíritu. Y esta iglesia se moverá, y esta iglesia se moverá. Y esta iglesia se moverá, más con su Santo Espíritu. Aleluya, Gloria a Dios. El Señor bendiga tus alabanzas. Amén, hermanos. Que Dios los bendiga y tengan un bendecido día. Amén. Gloria a Dios. Padre Cristo, hermanos, que el Señor les bendiga. Bendiciones a cada uno de ustedes. Le damos gracias al Señor por este hermoso servicio. Bendecimos la vida de nuestro hermano Daniel, de nuestro hermano Antonio, de mi esposa, de los hermanos que han estado participando. Gracias, Señor Jesús, por este momento. Vamos a despedirnos de los hermanos, más no de tu presencia, Padre Celestial. Te damos gracias, Señor. Amado Dios y buen Dios que estás en el cielo, Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, Señor. Te agradecemos, Padre bendito, esta madrugada, Señor, por darnos la oportunidad, Señor, de estar un día más, Padre, para poder alabarte, glorificarte, exaltar tu nombre, Padre Celestial. Gracias, amado Dios. Bendice a mis hermanos su entrada, bendice su salida, Padre Celestial. Guarda esos vehículos, Padre, los que se van a estar movilizando, mis hermanos, el día de hoy. Guárdalos en el trabajo, guárdalos en su casa, guárdalos en el camino, Padre bendito, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor Jesús. Gracias, Padre bendito, te damos, Señor, por esa obra misionera, Padre Celestial, que están yendo, Señor, a Centroamérica, a nuestro pastor, Padre bendito. Guárdalos, Padre Celestial, a mi hermanito Jorge, donde quiera que él vaya, Señor, ahora que va a estar en Guatemala, en El Salvador. Gracias, Padre. Guárdalos allá, a los hermanos que van a viajar a Honduras también, Padre bendito. Guárdalos, Padre, a esa juventud, Padre Celestial, que has levantado para servir en tu obra, Padre Celestial. Bendice, Señor Jesús, bendice, Padre Celestial, esos lugares, Padre, donde van a ir ellos. Llénalos de palabra, Padre Celestial, para que lleven tu evangelio, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Bendecimos la vida de mis hermanos que salieron de viaje, Padre Celestial, y van rumbo a la obra, Padre bendito. En esos países, Padre Celestial, gracias, mi amado Dios. Gracias, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te agradecemos, Padre bendito, y te pedimos por esa actividad, Señor, que va a haber en la iglesia, Padre Celestial, de la Vigilia. Padre bendito, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Padre de la gloria. Gracias, hermoso Dios. Señor, nos despedimos, Padre de los hermanos, mas no de tu presencia, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, el Señor, que bendiga a cada uno de mis hermanos. Amén y Amén. El Señor les bendiga, hermanos, y que pasen un hermoso y maravilloso día, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Que tengan buen día. Amén. 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 Amén.